¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy abriremos una caja sorpresa llena de juguetes random. Bienvenidos amigos a una nueva edición de juguetes random aquí en Toy Shots. El día de hoy les traemos esta caja random que como ven conseguimos por Ebay, y nos costó tan solo un dólar. Así es, pagamos tan solo un dólar por todo lo que viene aquí adentro. Sí, un dólar, pero pagaste 5 dólares por el envío. Bueno pues sí, ni modo, hay que pagar el envío, pero aún así considero que esto fue un... ¡Chispas, qué ofertón! Sí, eso, ni yo lo pude haber dicho mejor. Bueno amigos, pues un dólar por todos los productos que vengan aquí adentro. Por ese precio pues no espero mucho, pero vayamos a ver con qué sorpresas nos topamos. Bien amigos, pues vayamos a abrir este paquetón Bonamparte. Le pusieron muchas etiquetas que dicen Ebay, y al parecer hay pinitos en la caja. Es de ser un empaque de Navidad. Bien amigos, pues vamos a voltear esta caja, y de aquí van a ir saliendo los juguetes. ¡Perfecto! ¡Juguetes random! Y parece que todos vienen aquí bien apretaditos, vaya. Oigan, la caja sí está profunda, tenemos bastantes. Bueno amigos, pues en total conté 11 juguetes diferentes de restaurantes de comida rápida, todos sellados en su empaque original. Y la verdad es que la mayoría de ellos están muy extraños, no los conozco. Miren por ejemplo este pollo raro, no sé qué onda con eso, pero bueno, vamos a abrirlos. Y bueno, pues ya que tomamos al pollo, comencemos con este de aquí. Este juguete viene en una bolsa muy pequeñita, y dice que es del restaurante de Popeyes. ¡Vaya! Hace mucho que no escucho hablar de ese restaurante, según yo ya no existe en México. La edad recomendada es de 3 años en adelante, y dice Popeyes Bio Buddies. Y parece que en la colección tenemos al cocodrilo y a la polla, y dice Bubble Buddies. Y al parecer son personajes originales del restaurante de Popeyes, entonces bueno, vamos a abrir aquí a la pollita. Viene en esta bolsita, muy antigua, no sabemos de qué año es. Vamos a ver si dice, tenemos aquí a la pollita y las instrucciones. Bueno, pues aquí tenemos el instructivo con el cocodrilo y la polla tocando música. Y dice, adivina quién más se va a unir a la banda, los Bubble Buddies 2, próximamente. Y tenemos ahí al mapache, y vemos que es del 2002. Es más un anuncio que un instructivo, porque por la parte de atrás pues no tenemos nada, pero bueno, aquí tenemos a la figurita. Esperaba al menos que nos dijeran su nombre o algo así, pues vamos a tener que llamarle la polla. Y pues sí, pues es nada más una pollita muy bonita, con su vestido, tiene una pandereta que está tocando la música, y tenemos aquí estas piernas, muy wobbly, que se mueven, y puede mover el cuerpo para simular que está bailando. Nada más es esto, una figurita muy sencilla. En la cola pues nada más puede mover el bote, y vemos que ahí dice China. Una polla china de Popeye, interesante. ¡Oh, genial, una polla musical! Con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta. Y las castañuelas. Qué triste que den un juguete de pollo en un restaurante que venden pollo, luego sientes que te lo comes. Vamos a tomar otro aquí de la caja, y sacamos este de aquí, que es como un carrito. La bolsa de este juguete es totalmente transparente, entonces no sé de qué restaurante es, o si es del cereal, o no sé de dónde salió, pero bueno, vamos a abrirlo. Este carrito azul. Y a ver si adentro nos dice de dónde salió. Lo que sí es que la bolsa está bien dura, pero bueno, ya va saliendo. Tenemos aquí este carrito azul, y aquí tenemos las instrucciones. Bueno, pues tenemos aquí el instructivo que dice PURP TENDERS FLIPTOP VEHICLE. Y al parecer pues lo lanzas, y luego se cambian los gatitos, creo que son gatitos. Y pues sí, como que se disfrazan, y ya, es todo lo que nos viene. Bastante sencillo. Por aquí traemos el carrito, vemos que es un bochito azul con ruedas negras de plástico. Tenemos aquí a tres gatitos, muy lindos. Tenemos uno amarillo, uno morado, y uno negro. Y al parecer se llaman los PURP TENDERS, o algo así. No sé si sean de alguna caricatura o programa, la verdad no lo reconozco para nada. El carrito es sumamente sencillo, por abajo de hecho vemos que no tenemos mucho. Nada más tenemos a los gatitos ahí como que disfrazados. Y de eso de hecho se trata la acción de juego. Se supone que están los gatitos aquí normales, y luego los volteas, y ya se disfrazan los gatitos. Vemos que este se disfrazó de perro, este de conejo, y este como de cuervo, o de pato, no sé qué, de alguna clase de ave. Tal vez de la polla de Popeye por el pico amarillo. Está muy bonita esta acción de juego, simplemente volteas y están gatitos normales, y gatitos disfrazados. Pero aún no tengo idea de dónde salió este juguete, ni de quiénes son esos gatitos. Ah, por aquí tenemos la información. Vamos a ver, dice, 1988 Burger King Corporation, pálgames del 88. Wow, un juguete de los 80's, esto definitivamente es el más antiguo que hemos visto en toda la serie. Y dice, 1987 Hallmark Cards, hecho en China. Bueno, sí, sé que Hallmark es la empresa que hace tarjetas de regalo, pero no sabía qué hacía estos gatitos también. Deben ser sus mascotas, o no sé. Si alguien sabe quiénes son los PURTENDERS y por qué se disfrazan, pues puede dejarlo en los comentarios. No sé si son alguna clase de gatitos, agentes secretos que se disfrazan de perro y de conejo y de pato para... No sé por qué se disfrazarían, para entrar a una fiesta o qué. Pero bueno, pues sin importar para lo que sea, están muy bonitos. Y lo que puedes hacer con ellos es simplemente pasearlos en su bochito. Y luego ya regresan disfrazados. Están bonitos y muy curiosos, alguien dígame quiénes son estos, por favor. Y este carrito me recuerda mucho al de Lilo y Stitch. Bocho pega duro. Bocho pega más. Bocho pega duro. Bocho pega más. Bueno amigos, pues hasta ahorita hemos sacado juguetes que ni sabía que existían. ¿Con quién seguimos? Hay cosas bastante extrañas. Bueno, yo creo que con este que se cayó. Debe ser el destino que quiere que veamos al dinosaurio ese raro. ¿Qué es esto? ¿De dónde rayos están saliendo estos juguetes? Tampoco tiene información la bolsa, no manchen. Bueno, vamos a abrir aquí al dinoamigo. Sale aquí al dinosaurio. Con camiseta. Y luego tenemos aquí sus instrucciones. Y el papel, y el papel nada más dice Runza Rex y sus amigos. Advertencias y 1997 hecho en China. Pero, pero no dice de dónde es. Nomás dice que es Runza Rex. Y bueno, pues, pues si no te había quedado claro en el papel, lo tiene también escrito en su camisa. Así nunca se te va a olvidar quién es, aunque ni lo conozcas. Yo la verdad no tengo idea de quién es este mono. Solo sé que es como un dinosaurio con una camisa amarilla con su nombre y una, la marca registrada y gigante. Y, ah, es como un Muppet. Creo que te lo pones aquí en el dedo y luego haces como una marioneta de Runza. Sí, es como un Muppet. Tiene de hecho aquí sus bracitos y nada más puedes controlar la cabeza. Hola amigos, yo soy el Runza Rex y no sé de dónde vengo. Oye, pues tendrás apnesia, ¿o qué? Porque yo tampoco tengo idea de dónde saliste. Yo solo sé que estaba en mi casa viendo la tele. Y luego me echaron en una bolsa. Y luego en una caja. Y luego tú me abriste. Vaya, pues eso fue muy rápido para describir desde 1997 hasta la fecha. Si alguien sabe quién rayos es Runza Rex, pues... Ya le cayó la camisa. Ah, una camisa amarilla. Está bonita. Me la voy a probar. No, Ross, espérate. Es el de un amigo. Ah, mira, a ti todo es de mi talla. Ross, por favor, quítate eso. Te ves ridículo. Pues me veré ridículo, pero estoy bien calientito. Y oiga, ni alguien ha visto... ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Yo estoy calientito y cómodo. Oye, amigo, esa es mi camisa. Ah, de veras, pero yo la encontré en el piso y... ¡Dámela ahora! Ah, pero no me la prestas aunque sea un poquito. ¡Te lo advertí! ¡Tiene una mano! ¡Dame mi camisa! ¡Santos guacamoles! Parece que el dinosaurio se está apoderando de la mano que lo posee. Runza Rex va a dominar el mundo. Solamente primero tengo que hacer mis planes malvados. Runza Rex se acaba de apoderar de la mano que nos ayudaba. Bueno, pero al menos no puedo quitarme la camisa. Si no te la quita él, te la voy a quitar yo. Ya me diste cringe. Solo está celoso porque yo estoy calientito. La mano ya no es suficiente. Necesito un nuevo cuerpo. Ok, no tengo idea quién es ese Runza Rex, pero es un psicópata. Sáquenlo de aquí. Larga vida, Runza. ¡Larga vida, Runza! ¡Juntos vamos a dominar el mundo! ¡Así es, esclavo! ¡Camina! ¡Larga vida, Runza! ¡Larga vida, Runza! ¡Ay no, Ross! Bueno, vayamos a ver el siguiente juguete. Y este también se ve muy extraño. No sé por qué no nos tocan juguetes normales. Este se llama Bug... Bug Riders y es de Boomer. No tengo idea que sea eso. Y este juguete es de Burger King del año de 1998. Muy bien, pues vamos a abrirlo de la colección de Bug Riders. No sé si era una caricatura, una serie, un cómic. Pero tenemos juguetes y es esta niña arriba como de una libélula. Y tenemos aquí el instructivo. Vamos, pues, a sacar aquí las instrucciones. Y tenemos que es de la colección Bug Riders, como ya vimos. Y eran cinco juguetes diferentes. Y vamos a ver cómo se llama el juguete que nos tocó. Se llama Boomer FireEye Dragonfly. Y al parecer lo que hace es que tiene fricción con el piso. Y después como que se le prenden los ojos o algo así. Y luego de este lado tenemos algunos datos de verdadero o falso sobre las libélulas. Por ejemplo, aquí dice que las libélulas tienen piernas, pero no las utilizan para caminar. Y eso es cierto. Y por ejemplo, este dice que las libélulas pueden volar para atrás. Y eso es falso. Y tenemos otro dato por acá que dice que en tiempos prehistóricos, las alas de una libélula se expandían hasta tres pies. Y eso es verdadero. Vaya. Qué interesante. Bueno, creo que hoy sí aprendí algo nuevo. Como que la polla y los gatitos no me habían enseñado nada. El juguete que nos viene, pues, vemos que es esta niña arriba de una libélula. Y no sé si la niña está chiquita o la libélula está gigante. Tal vez sea una de esas libélulas gigantes prehistóricas de las que hablaba el instructivo. Está bonito el juguete, aunque pues no tengo idea quién es esa niña. Solamente aquí vemos que dice Boomer. Tiene por aquí sus alas algo detalladas que se pueden mover para que simule el vuelo. Por aquí vemos sus patas de este color verde muy brillante como de bicho. Y por abajo tenemos las ruedas. Entonces, pues, vamos a darle fricción a ver si funciona. Muy bien, pues, la ponemos aquí en el piso y vamos a que agarre fricción. Vaya, y parece que está volando, pero no veo que se prendan los ojos. Tal vez esa acción ya no funcione por los años, pero me gustó cómo mueve las alas. Vamos a verlo de nuevo. Vaya, las mueve muy rápido. Esto está padrísimo. Es la niña volando en el bichote. Y supongo que si la dejas en el piso también avanza. Muy bien, avanza rápido, ¿eh? Para ser personajes desconocidos, para mí, pues, debo admitir que es un juguete bastante padre. Y en unas carreras, ¿quién creen que gane? ¿Los gatitos o la libélula? Vaya, esa libélula vuela como loca. Bueno, pues, puros juguetes muy extraños. Vamos a ver si esta vez nos toca algo más normal. Y creo que no, porque es otro juguete del Popeyes. De los Bayobodies de tres años en adelante. Ay, no, y es un yo-yo. Pero colecciona los cuatro yo-yos diferentes. Y bueno, otro juguete del Popeyes muy extraño. Bueno, tenemos primero la polla. Ahora tenemos el yo-yo. Vamos a ver de qué trata este yo-yo. Tenemos aquí como una hojita de stickers. Y tenemos aquí el yo-yo. Mira, boss, soy un yo-yo. Casi se me pasa, pero entendí esa referencia. Bueno, amigos, pues aquí tenemos un yo-yo blanco y negro. Es solamente un triste yo-yo. Y viene con esta hojita de stickers para que lo decoremos. Parece que este juguete también es del 2002. Y tenemos algunas stickers, como de las estrellas. Tenemos aquí este remolino. Tenemos un cocodrilo, un puerco. ¿Qué es esto? Plutón, Júpiter, algunas estrellas. Ah, y la polla. ¡Acá! ¡Me encuentras, amiga, la polla! Bueno, pues entonces creo que habrá que decorar este yo-yo. Le quiero poner la sticker de la pollita. Vamos a ponérsele aquí. ¡Exactamente, listo! Ya tenemos dos juguetes de la polla. Y del otro lado creo que le voy a poner la grandota esta del remolino para que se vea bien padre. Justo así se la pongo, que no quede muy mal. Un poco arrugada está la sticker, pero se ve muy bien. De hecho, por atrás un remolino y por delante la polla. Y por detrás de las stickers tenemos las instrucciones para ver cómo se juega el yo-yo. Y bueno, pues creo que muchos de ustedes ya han jugado al yo-yo. Eh, claro que yo no sé jugar al yo-yo. No, es broma. Sí sé jugar al yo-yo. Nada más que aquí tengo muy poco espacio. Mejor vayamos a un espacio un poco más amplio y veamos cómo Toy Shots domina el yo-yo. ¡Vamos a ver! ¡Ándele! 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 ¡Así sí! ¡Eso! ¡Eso, mijo! ¡Eso! ¡Edele! ¡Wow! ¡Larga vida, Runza! ¡Larga vida, Runza! ¡Larga vida, Runza! ¡Ross, pero qué rayos estás haciendo! Estoy ayudando a Runza a dominar el mundo. Sí, pero ¿por qué me amenazas a mí? Yo no tengo nada que ver con el dominio del mundo. Ah, no sé qué tan bien esté pensado este plan. No te preocupes, peón. Encontraremos otra cosa que dominar. ¡Larga vida, Runza! ¡Larga vida, Runza! Oye, Runza, cuando termines de jugar con Ross me lo devuelves, ¿eh? Mientras nosotros vayamos a abrir otro juguete. Y bueno, creo que ya me decepcionaron totalmente porque no vemos nada. ¡Ah! Este es de Nickelodeon. ¡Ah! Pero ya lo tenemos. Es la camioneta de los Thornberrys. Este precisamente nos salió en nuestro último video de juguetes random, por si no lo han visto. Bueno, uno repetido. Nada mal. Lo voy a regalar. Y pues vayamos a ver este entonces. Y este es un juguete de Burger King de la colección de Planet Patrol. Planet Patrol, a decir como Paw Patrol, pero de planetas. ¿Quién sabe? Jamás había escuchado hablar de esto. ¿De qué año será? Tenemos aquí a... Tenemos aquí a un niño. Y tenemos aquí a las instrucciones. Debo admitirlo. Hoy sí que nos han tocado monos muy extraños. Y con extraños me refiero a que no los conozco. Bueno, vayamos a ver aquí el instructivo. Y oigan, ¿esa es la niña de la libélula? Bueno, vemos que eran cinco juguetes para coleccionar. Y el nombre de este juguete se llama Space Commander Jaws. Y al parecer lo que hace es que al niño lo transformas en carrito. Y luego sale rodando. Y aparte dice que le brilla en la oscuridad. Ah, genial. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es un niño transformer. Y qué chistoso que se llama Jaws como el tiburón de la película de Tiburón. Se parece mucho a Vince Lasalle de recreo, pero no. Es Jaws. Y pues vemos que es este niño en traje de astronauta. Muy bonito. Y tenemos pues nada más su traje. Tiene articulación completa en ambos brazos. Los puede mover, los puede girar, los puede poner en diferentes posiciones. Por debajo tenemos la información del juguete que dice Burger King China. Y este juguete es del 97 como decían las instrucciones. Y bueno, pues vamos a convertir a este niño en transformer como dice el instructivo. Y para eso lo único que tenemos que hacer es levantarle los brazos un poco. Y presionar aquí sus bolsillos al mismo tiempo. Entonces presionamos los bolsillos. Y miren lo que pasa. Se transforma en transformer. Entonces como vieron le sale una rueda por aquí en el pecho. Y tiene otras dos ruedas aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el piso. Darle un poco de fricción hacia atrás. Y lo dejamos ir. Vaya, avanza muy rápido ese Jaws. Qué niño tan veloz. Vaya, sale disparado como bala de cañón. Al infinito y más allá. Oye, esa es mi frase. Consíguete la tuya. De hecho es mi frase, pequeño mono pirata. No le hagas caso a este raro. Abusa de sustancias tóxicas. ¿Lo ves? Pues está muy bonito este juguete de Jaws. Aprietas el bolsillo. Se vuelve transformer. Y luego ya lo puedes volver humano. Muy bien. Humano transformer. Genial. Muy original juguete. Eso sí, no lo voy a negar. Y bueno, pues además decía que tenía detalles que brillan en la oscuridad. Y yo supongo que son estos planetas en los hombros. Sí, de por sí con luz se ven muy brillantes. Bueno, vamos a ver cómo se ven en la oscuridad. Luces, por favor. Bien, pues muy levemente aquí observamos cómo brilla el planeta. Y el otro planeta. Está bonito, pero no brilla tanto. Bueno, pues este fue el niño transformer. Y cuéntame, ¿para qué vas al espacio? Voy a derrotar dinosaurios espaciales que quieren dominar el mundo. Oh, de veras, no me digas. Y cuando los encuentre, los voy a hacer papilla. Papilla, 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 papilla. Ok, suerte con tus dinosaurios espaciales imaginarios. A lo mejor pasemos a ver el siguiente juguete. Hola, niña polla, estoy buscando tripulantes para mi misión. ¿Te quieres unir? Bueno, sigamos. Y estos juguetes, pues, están chidos, pero también a la vez están un poco chafos, ¿no? Bueno, vamos a ver este. Tal vez por eso costaron un dólar. La bolsita de este juguete tampoco tiene nada de información. Debe ser igual que la primera que vimos de los gatitos de Burger King. Vamos a abrirlo. Ya está dura y bien tostada esta bolsa. Tenemos que utilizar las tijeras. Bueno, vamos a sacar aquí el juguete. No se deja domar esta cajita amarilla. Vamos a sacarla. Y tenemos aquí el juguete y el instructivo. Y al parecer este juguete también es de los Pur Tenders, igual que el bochito. Nada más que este es un radio alcancía, donde se supone que guardas tu moneda y luego las puedes sacar. Ah, pues es una alcancía muy básica. Es una cajita amarilla en forma de radio. Vemos que aquí tenemos el logotipo de los Pur Tenders y aquí tenemos un gatito conejo. Y de hecho, si no me equivoco, es el mismo gatito conejo que viene ahí en el bocho. ¿Quiénes eran estos gatos y por qué eran populares en el 88? Bueno, pues tenemos aquí la sticker del gatito saltarín con algunas frecuencias de radio. Pensé que podíamos mover aquí la frecuencia, pero no. Está estática completamente. Esta cajita no hace nada. Nada más tiene aquí la alcancía. Entonces, pues lo que podías hacer con este juguete es que te sirva como alcancía para guardar tus monedas. Por ejemplo, aquí tengo el cambio del súper. Algunas monedillas. Y bueno, vamos a echárselas aquí. Cinco pesos. Cinco pesos. Cinco pesos. Un peso. Y diez pesos. La de diez pesos no cabe. Está muy gorda. Oh, si no cabe, no te preocupes. Yo te la guardo. Oiga, don cangrejo, devuelve a mí mis diez pesos. Oh, ya que creo que nunca los volveré a ver. Lo bueno es que está alcancía segura y no se le salen las monedas. Bueno, sí se le salen las monedas. No es para nada segura. Se le salió todo. Oh, y vaya que alcancía tan más chafa. Se le salen todas las monedas. Igual tiene esta compuertita por detrás para que saques las monedas y no se le salen todas por enfrente. Por dentro vemos aquí que está toda vacía para que le quepa mucho dinero. Vamos a echarse las moneditas de vuelta. Y creo que entonces, por detrás sí le debe de caber la moneda de diez pesos. A ver, no, suéltela, don cangrejo. Mía, mía, no. Ay, pobre don cangrejo. Bueno, la ponemos y aquí cerramos la alcancía y listo. Sí le cabe, nada más que se salen todas menos la de diez pesos. Esa sí está bien atorada y nunca se va a salir a menos que la saques por atrás. ¿O no? Estoy bien, pero cobraré mi seguro de vida. Oigan, espérenme, patas traidoras, yo lo quiero cobrar. Bueno, pues, ¿qué les parece? Muy bonita alcancía, un juguete muy sencillo del 88. Vamos a reseñar el siguiente juguete y vamos a ver el más grande que tenemos aquí, que parece que es de Burger King. De hecho, creo que hemos visto puros de Burger King y de Popeyes por alguna razón de Popeyes. Y claro, sigo sin saber de dónde rayos salió esta cosa. Como decíamos, este juguete es de Burger King y es de la colección que se llama Los Marcianos Han Aterrizado. Interesante. En Burger King. Y ahí tenemos una imagen de lo que parecen ser los marcianos que aterrizaron. Qué interesante colección, ha de ser original de Burger King. Y es el año del 2002. Bueno, un juguete antiguo, vamos a abrirlo. También está dura la bolsa, pero nada que no se puede abrir. Tenemos aquí el instructivo, muy arrugado. Y aquí tenemos nuestro juguete, que ni siquiera tengo idea qué es esto. Tiene cuatro patas, un marciano con cuatro patas. Uy, vaya, varias piezas por lo que veo. Un helicóptero. Y tenemos aquí el que no quiere salir, que es un... ¡Ah, un perrobot! Bueno, pues vayamos a sacar aquí el instructivo. Y tenemos aquí el póster de los marcianos que llegaron a Burger King. Y ahí ese, ese, trae un refresco de Burger King. Le eché manzanita a sol. Bueno, qué divertido se ven esos marcianos. Y aquí tenemos al perrobot, parece que este es el que nos salió. Y vamos pues a ver de qué se trata esta colección, cómo se llama el juguete, y qué es lo que... ¡Ay, salió algo volando! Bueno, pues salió volando este cupón de dos dólares de descuento en el DVD de la película que se llama But Ugly Martians. O sea, los marcianos traseros feos. ¿De verdad? ¿De verdad qué? Wow, esta película jamás la había escuchado en mi vida. Pero el nombre les queda bien. Tienen trasero y feos, porque pues tienen trasero y están bien feos. Creo que ha de ser una de esas películas que quedan olvidadas en la historia para siempre. Y el juguete que nos tocó se llama Perro al Rescate. Y se supone que le pones aquí el helicóptero, después jalas la cuerda y sale volando. Un juguete muy sencillo, muy bonito. Una acción de juego común en varios juguetes. Tenemos dos piezas. La primera es el perro o el perrobot de los marcianos traseros feos. Está bonito, me recuerda mucho a Godard de Jimmy Neutron. Claro que este no sé si se supone que es malvado por los ojos rojos. O tal vez es bueno y tiene los ojos rojos, pues no tiene nada de malo. Sea bueno o malo, pues el perrito está bonito. Tiene articulación aquí en las patas robóticas. Las puede mover hacia adelante y hacia atrás. Y vemos que aquí en la espalda está cargando una especie de tanque. Alguna especie de mochila power pack o algo así. Y tenemos esta enorme etiqueta con una cuerda azul que dice BKM, Burger King Martians, quiero suponer. Entonces la jalas. Y se supone que cuando la jalas sale volando el helicóptero. ¿Qué tenemos aquí? Esta pieza es muy sencilla, pues no hay mucho que ver. Simplemente la ponemos aquí arriba del perrito. Después jalamos la cuerda de Burger King. Y sale volando. Y está ahí dando vueltas en el piso, nada más que la cámara no lo capta. Ahí anda. Y pues da muchas vueltas, ¿eh? Hasta que por fin se detuvo. En la parte de atrás de la cuerda tenemos toda la información del juguete que necesitamos saber. Burger King China y esas cosas. Y pues me parece un juguete muy interesante. Un helicóptero volador. Pero qué curioso que tengamos otro juguete con temática del espacio. Digo, porque ya vimos al niño Transformer. Oye tú, perro. ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío. Somos amigos. Bien, porque me ayudarás a derrotar al dinosaurio espacial. Me pregunto qué se habrá tomado ese extraño jovencito. Espero que no hayas tenido nada que ver en esto, ¿eh? No, ¿cómo crees? Qué asco. Bueno, sigamos. Y esta caja ya se comienza a vaciar. Y vamos a ver este que... ¡Ah, por fin un juguete conocido! Finalmente, después de tanta cosa rara, una película que sí conozco. Open Season. ¡Ay, qué buena onda! Tenemos aquí a Boogie y a Elliot. Tenemos aquí el logotipo de Burger King. Y vemos que es un juguete del año 2006. ¡Ay, qué bien! Se siente finalmente conocer un juguete dentro de esta colección. Vamos a abrirlo. Y tal, parece que es un juguete de Elliot. Muy bien, sacamos aquí a Elliot. Y sacamos aquí el instructivo. De Open Season. Amigos salvajes. Saquemos aquí el instructivo con el póster publicitario. Otra vez con Boogie y con Elliot. Y el logotipo de Burger King nuevamente. Y pues vamos a ver qué tenemos adentro. ¡Ay, otro cupón! Y es un cupón de 5 dólares de descuento en el videojuego de Open Season en Toys R Us. ¡Ay, qué bonito está esto! Del PlayStation 2. Y Nintendo 10. Y Game Boy Advance. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Este me gustaba mucho. Amigo. ¡Qué nostalgia, la verdad! ¡Qué bonito! Y 5 dólares de descuento en Toys R Us. Tristemente, ya no existe. Luego lo compró a Target, como quiera. Pero, pues, el antiguo Toys R Us. Y ahora sí, volviendo a nuestro juguete, este de aquí se llama Pucking Elliot. Y se supone que le das cuerda y después se empieza a avanzar. Tal vez se empieza a mover para arriba y para abajo. Y al otro lado tenemos el resto de la colección de 8 juguetes. Tenemos a Elliot, a Boog, al castor, digo, a la ardilla. El castor está aquí abajo. Tenemos al pato, las orejas de Elliot. Y estas dos cositas que parecen chucherías de Open Season. El pato está bien padre. Pero bueno, pues a nosotros nos toca probar a Elliot. El coprotagonista de esta bonita película. Y que, bueno, después se hizo una serie de películas. Está muy chida esta figura, muy bien detallado. Se parece bastante a Elliot. Y bueno, eso lo digo porque de repente hay juguetes que no se parecen tanto a sus personajes como esta cosa. Vemos que tiene aquí su cuerno bueno, que puede girar. Y el cuerno mochado. Siguiendo aquí en el cuerpo, pues tenemos esta cosita para darle cuerda. De hecho, aquí tenemos la flechita y la información del juguete. Muy genial que esté este Elliot, este venado. Y bueno, pues vamos a probarlo. Sencillamente lo ponemos en el piso. Le damos un poco de cuerda. No sé cuánta cuerda le hay que darle, pero... Creo que con esto... Uy, hasta que trono. Con esto basta y vamos a ver lo que hace. Uy, wow, hey, qué padre está eso. Pensé que no iba a hacer nada. Wow, qué bonito. Wow, ¿a dónde va, Celio? Uy, hasta que se murió, pero lo volvemos a poner y... Bueno, un amigo salvaje de verdad. Vaya, pues me gustó mucho esta acción de juego. Es un juguete muy original. Vamos a verlo de nuevo. Creo que le tenemos que presionar la nariz o algo así. Y avanza. A veces se traba, pero... Con un empujoncito lo ayudas a que vuelva a brincar. Un poco viejito el juguete. Pero cuando funciona, pues está muy chido. Tiene estilo como de toro mecánico. Vamos a ver qué pasa si le ponemos a Luis arriba. Vamos, pues, a darle cuerda. Ah, Elliot. Y dale. Arranca con Luis arriba. Uy, Luis, estás muy gordo. Uy, bueno, tiró a Luis. No, hombre, carnal. Cuidado con mi espalda. Pues me gustó mucho este Elliot salvaje. Creo que ha sido el juguete que más me ha gustado en términos de personaje y acción. Bueno, amigos. Y volviendo a la caja, ya nada más nos queda un triste juguetillo bien chiquillo. Así que, pues, vamos a verlo. Y bueno, amigos. Pues para finalizar, como esta vida es un ciclo y comenzamos con los Bio Buddies con la pollita. Pues vamos a terminar con otro Bio Buddies de Popeyes. Y estos juguetes se llamaron Backwater Clips. Collect all four. O sea, había cuatro para coleccionar y nos tocó el marrano, al parecer. Bueno. Estos amigos de Popeye no sabían ni que Popeye tenía amigos. O sea, sí, aparte del que comía hamburguesas y Olivia y Brutus, pero no sabía que el cochino este. Bueno, pues aquí tenemos el papelito promocional. Ni siquiera digo que es instructivo porque no vienen las instrucciones. Y aquí vemos la colección con el cocodrilo, el puerco, el mapache. Y tenemos a la polla, pero esta vez tiene lentes. Como que ya envejeció la pollita. Ya se hizo abuelita y sigue tocando la pandereta. Eso sí es vocación. Un pastor se tropezó a media vereda. Y un pastorcito gritó. Este ahí se queda. Oiga, señora, esos son mis lentes. Ah, ese ahí se queda. Oiga, tienes suerte de que no veo nada. Bueno, pues veamos al otro amigo de Popeye. Ya vimos a la polla. Ahora tenemos al puerco. Supongo que este representa los productos de salchicha que vendían en el restaurante. Porque, pues, en su mayoría eran pollos y no sé si tenían hamburguesas o tocino. Y bueno, pues está simpático en el puerco. Tenemos aquí, menos que esté en traje de baño con sus aletas. Y por fin este tiene información. Dice Popeyes, AFC Enterprise Inc., China. Bueno, al menos sabemos de dónde viene este puerco. Y pues el puerco tiene aquí su visor, su esta cosa para respirar. Y en su tanque de oxígeno que dice Popeyes también. Y como está verde, yo dudo que esa cosa sea un tanque de oxígeno. Más bien debe ser tanques de espinacas. ¿Los puercos no comemos espinacas, menso? ¿Qué? ¡Que los puercos no comemos espinacas, menso! No, hombre, digo, pues hasta se nota. ¿Qué? ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? Bueno, pues esta figura del puerco limpio no hace nada más que ser un llavero. Aquí tiene el llavero. Y pues nada más abres el ganchito y ya lo puedes colgar en tu mochila o en cualquier otra parte que lo quieras cargar. Pues está bien, traer ahí colgando al puerco de Popeyes. Digo, ¿por qué no? Y más si es un sexy puerco en traje de baño. Hola. Ah, tocinito. Oiga, señora, no me ande molestando. Oh, qué lástima. Yo solamente te quería invitar unas galletitas en mi casa y un pastelito. Oh, comida. Sí, sí, mucha comida. Bueno, pues me conocen por nunca decirle que no a unos buenos tacos de salchicha. Ah, en ese caso sígueme. Tú puedes ser el postre. ¿Qué? Que te voy a dar postre. Oh, ¿crees que deberíamos advertirle al puerco? No, ¿qué te pasa? El lobo feroz me invitó a cenar a mí en la noche. Yo soy el invitado de honor. Hoy vaya. Voy a cenar a un guayco huevito con salchicha. ¡Ay, Bug! ¿Qué? Yo no soy Bug. Ay, Bug, tienes que ayudarme. Hay un loco persiguiendome. Que yo no soy Bug y tampoco soy Kenai. ¿Por qué me confunde con todos los oses del mundo? Por favor, por favor, ahí viene. Un momento, Ross. No, soy Ross. Soy uno con Runza y Runza es uno conmigo. ¿De qué estás hablando, Ross? Déjate de payasadas. Y dile a este chivo que yo no soy su bugambillo que está buscando. Apártate de mi camino, oso metiche, y dame al venado. No dejes que me lleve, compadre, por favor. El venado de un solo cuerno es el único elemento que me falta para completar mi hechizo del dominio del mundo. ¿Dominio del mundo? Y así Runza Rex volverá a ser el tiranosaurio. Oye, Ross, ten cuidado. ¿Cómo que ese tino loco te está chupando el cerebro? ¡Osito, tontito! Ross, no te escucha. Yo soy el que responde. Yo lo controlo y ahora apártate de mi camino, oso y dame al ciervo. Por lo general me importaría un pepino en la vida de este ciervo. Yo te dejaría que te lo lleves. Oye. Pero cometiste un gran error, tonto saurio. Te metiste con mi amigo. Y si te metes con Ross, uy, papá. Te metiste con el oso equivocado. No tengo tiempo para esto. Ross, dispárale. Larga vida, Runza. ¡Ross, cuando te descontrole, vas a ver! Y tú vienes conmigo. Al fin, tengo al mítico venado monocuerno. No, en serio. Yo no soy ese venado que dices. De hecho, tengo dos cuernos. Solamente que me chamuscaron uno. Fue por menso, pero me va a crecer otra vez. De veritas, de veritas. Tienes tarde para convencerme. ¡Alto! ¿Eh? Jamás dominarás el mundo, dinosaurio espacial. Ah, mi viejo enemigo. El niño Transformer. ¿Qué vas a hacer para detenerme? ¿Transformarte en carrito? Eh, sí. Pero esta vez traje amigos. ¡Súper chafos al ataque! ¿Súper chafos? ¡Miau, miau, power! ¡Ah, son los portenders! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cámatela! ¡Oh! ¡Ahí viene la polla! ¡Basta, basta de pecios raros! ¡Ross, atácalos! A la orden, Runza Rex. ¡Ay, una mosca! ¡Solo es una mosca! ¡Ah! ¡Eso es todo lo que tienes, niño Transformer! ¡Ah! ¡Ay, mi cabeza! Siento que... ¡Ah! ¡Nunca te descontrolarás de mí! ¡Larga vida, Runza! ¡Es muy fuerte! ¿Y qué hacemos? Tenemos que usar el arma secreta. El yo-yo. ¿El yo-yo? Tú vienes con nosotros, venado. ¡Vámonos! ¡Ey, Runza! ¡Di yo! ¿Yo? ¡Ah! ¡Ahora, tiren! ¡Tiren! ¡No, no, no! ¡No! Creo que volverás a prisión, dino tonto. Y alguien, por favor, quítenle la cabeza del dino raro a trozo. ¿Estás bien, Ross? ¡Ay! ¿Por qué estoy atado a un yo-yo? ¿Y por qué siento como si un dinosaurio me hubiera chupado el cerebro? Te lo explicaré luego. ¿Qué les parece si mejor mientras pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Rensito Fan número 1 de Bluey. ¡Saludinis a mi amigo Spidey211! Saludos a mis amigos Lucas y Leo G, Rodrigo Pérez, Juguetes y Colecciones de Hoy, El Duende, y a mi amigo Trooper Commander 501. ¡Saludinis a mis amigos Estrella 4K y fans de Toy Story! ¡Saludos a mis amigos King Melodias, Mía Tortora, Sofía López Ibarra de México, y a mi amigo Iván Enrique Mesa de León Guanajuato! ¡Saludinis a mis amigos Edgar Alexis y Máfer de México! ¡Saludos a mi amigo Jordano Araindia, Leonel Santiago Iván Pérez Herrera, y finalmente saludos a mis amigos Franco y Morena de Argentina. ¡No, no, no! ¡Nadie puede contra Runza Rex! Y ahora lo vamos a marinar en salsa barbecue. ¡Yo me encanta la salsa barbecue! ¡A mí también! ¡Pobre tonto! ¡Rusna es un dinosaurio que vive en mi casa, y cuando va al baño se atora en la taza! Y bueno amigos, pues esto fue todo lo que nos vino en este paquete sorpresa. Unos juguetes muy extraños y muy poco conocidos definitivamente. Pero pues por un dólar, nada mal, de verdad, nada mal. Mi favorito de esta caja fue la figura de Elliot, porque bueno, es la figura que más conocía y la que más me gustó su acción de juego. Pero creo que con la que más me divertí fue con Runza Rex. Y bueno amigos, pues ahora sí, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes, y comentar cuál fue su juguete favorito que abrimos en esta caja. Yo soy Tito Capotito, y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima amigos!